Cibanco presenta. Quiero que nos llamen al 55 11 00 15 86 y ahí con todo gusto les decimos qué hacemos, cómo lo hacemos, qué resultados hemos tenido. 55 11 00 15 86. Gracias, Manuel. Oye, a ver, platícanos qué cambio de expectativas ha habido en los mercados ante el anuncio de las bajas en las tasas de interés que se han dado en México, Estados Unidos y Europa. Fíjate que es de las cosas que más han venido cambiando a lo largo de este año. A principio de año se esperaba que la tasa de interés empezara a bajar tan pronto como en marzo. Se esperaban cinco o seis bajadas durante el año de un cuarto de punto. Después esto se extendió al mes de junio, lo cual no sucedió lo de marzo. Tampoco va a suceder lo de junio y a partir del jueves pasado, donde salieron las minutas de la Fed y se ve que la discusión fue muy álgida en relación a que la mayoría piensan que la inflación sigue estando muy por arriba de lo que ellos tienen como objetivo. Pues los mercados también han cambiado su opinión y ahora los futuros en Wall Street. Lo que nos dicen es que se espera una sola baja, quizá en el mes de noviembre y de un cuarto de punto. Pero hay voces todavía que están insistiendo en que no baje la tasa este año. Por eso los mercados de repente dan estos bandazos tan fuertes, porque de una expectativa relativamente optimista pasa a una expectativa francamente pesimista. ¿Qué va a pasar? Quién sabe, porque finalmente todo esto será dato dependiente. Tenemos que ver la inflación del mes de mayo y la inflación del mes de junio. En la perspectiva de Cibanco, nosotros creemos que la inflación sí va hacia abajo, quizá no con la velocidad que nos gustaría verla, pero la tendencia es hacia abajo. Y eso nos mantiene moderadamente optimistas en relación a lo que pueden darnos los mercados, mi querido Pascal. En el caso de México es distinto. Ahí creemos que a lo mejor en junio sí vamos a tener una baja en la tasa de interés, toda vez que a pesar de que rebotó un poquito la inflación en la última quincena de mayo, lo que estamos viendo es que la tasa real de México es la más alta en el mundo, 6,5%, y eso se está regalando dinero. Esa tasa de interés tan alta en términos reales ya está afectando a la economía mexicana, que está creciendo muy por debajo de lo que crecimos el año pasado. ¿A qué se debe esta persistencia de la inflación, Manuel? Bueno, hay que separar dos cosas. La parte de servicios es la que no acaba de ceder y son condiciones distintas en ambos países, por ejemplo. En Estados Unidos, uno de los elementos que más están afectando la inflación es las rentas. ¿Por qué? Porque la tasa de interés es tan alta que la gente ha dejado de comprar casas y prefiere rentar que comprar. Y entonces, bueno, eso presiona las rentas hacia arriba, que sí han bajado de una inflación del 9% al 6%, pero deberían de estar en el 4, 4,5%. Y la tendencia es que vayan abajo, pero va a ir demasiado lento. Y en el caso de México son distintos factores. Uno es que estamos importando inflación de Estados Unidos. Evidentemente, compramos 600 mil millones de pesos de bienes de ese país y estamos comprando su inflación. Entonces, eso no nos ayuda, pero además también en el sector servicios la inflación es mucho más alta que en el sector de bienes. Bueno, oye, Manuel, para concluir, dime nuevamente, por favor, dónde te encontramos y qué recomendación general le haces en materia de inversiones a quienes nos están escuchando. Pues sí, mira, que nos llamen al 5511001586. Y déjame ser muy claro, yo creo y mi recomendación es que la gente aproveche la altísima tasa en pesos, que por ejemplo en nuestro fondo de renta fija, que es el más seguro, paga el 11,5% de tasa bruta anualizada. Esa es una oportunidad que no se debe dejar ir. Y también los dólares siguen estando baratos a pesar de que se hayan presionado a niveles de 16.80, 85. ¿Por qué? Porque pagamos el 4.86 también por un fondo que está invertido en deuda cuasi soberana, que tiene calificación AAA, y tanto en pesos como en dólares nuestros fondos son prácticamente, bueno, sino prácticamente a la vista. Uno liquida al mismo día y el otro liquida a las 24 horas. Yo ahí tendría la mitad de mi patrimonio. Pero si me gusta el riesgo, no tendría duda en tener un porcentaje que puede ser del 15 al 20% o hasta el 30% en la bolsa norteamericana. Nuestro fondo CIECUS trae un rendimiento en directo de 25% en estos primeros cinco meses del año y tener un 10% o 15% en el fondo europeo, que trae un rendimiento en euros del 9% también en los primeros cinco meses. Y me está encantando nuestro fondo asiático, que invierte en índices del sureste asiático y que ya trae un rendimiento arriba del 8% en dólares. Además, el FMI acaba de anunciar que China va a crecer más de lo que antes pensábamos. Se está estimando un crecimiento del 5% para China este año. O sea que esa sería la conformación. Ahora, si eres muy conservador y no te gusta el riesgo, pues divide el 70% en pesos, 30% en dólares, en bolsitos, en el fondo CIECUS y en el CIECUSD. Y si te gusta el riesgo, bueno, pues ten un poquito de riesgo más en la bolsa norteamericana, luego un poquito menos en la europea y después en la bolsa asiática. Perfecto, Manuel. Pues te agradezco mucho. Te mando un abrazo. Yo a ti, Pascal, que tengas un buen miércoles. Saludos a tu audiencia. Gracias, Manuel Somoza. Vamos a una pausa. Regresamos.